Mi nombre es Juanita Silviora Puro. Felicitar en primer lugar a la Federación de Guatemala de Badminton. Muy feliz de poder participar en el curso que está impartiendo el profesor Chema. Una alegría contar con estos ambientes, con parte de la federación. Muy contenta, me llevo una bonita experiencia y aparte del conocimiento que tiene el profesor Chema, que está impartiendo, me ha impartido varias experiencias de él en su trayectoria del badminton. Y bueno, feliz de vivir esta experiencia única que está impartiendo el profesor Chema. Y bueno, toda esta semana hemos estado viendo algunos errores de los chicos, también aprendiendo mucho más, ya que vengo de Bolivia. Y muy feliz de verlos a los campeones olímpicos también, convivir con ellos, hablar de su experiencia, tal vez, igual, muy bonita la experiencia. Y muy feliz me voy por todo el conocimiento que me llevo de Guatemala. Muchas gracias.